Y dale lento, 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 simple, lento, lento, lento Y dale lento, 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 simple, lento Uyyy que rico tienen los trenes Y dale lento, 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 lento penalties, lento, 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 lento Y dale lento, 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 lento Y me suba reo de esos que te vuelven loca 열�as y pinta el creepy y se toca Le gusta el whisky Samuel y el Johnny Boca en la roca Y después de un par de tragos con las paredes Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Chilo que más que ronque Vamos a besarnos a la mala Así que inhala y exhala que el te va a volar sin nada O no que ronque Patas más rotas que hay pala Chulería no ronque O hacerse la mala Ella es de la que más cachicle mientras se fuma un gare No ofre la dieta de sopa ni es la madre de llave Ella se suelta el traje Pa' mi que está el gare Su clase en el sistema y no hay quien la pare Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Son las 6 de la mañana y la disco cerró Todo el mundo pa' su casa menos, tú y yo Pidele a la room service, no hay jabón Vamos y planta la cámara Y dale lento Y dale lento Y dale lento Dale mami que esto se jod Y dale lento Y dale lento Y dale lento Dale mami que esto se jod Y quiero estar chilling Porque me pide otro feeling Segundo round del agua y por el cilin Del agua y por el cilin Del agua y sin bikini Que está alta y bien lejos y tiene una super nota Siguierona, rebota como pelota Siguierona, como tú ninguna sota Como frenética loca Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Uy, ya no viajeron la pop Pero había fácil Y aunque te caiga ume y todo me conozco Uh, uh, uh I got flow, bien sueno primero In my flow Represento el rock entero Yo si que me esmero Ese chiquete y flaco Pero no te equivoques Que tengo los crunes del tamaño de tu cocote Yo te lo he dicho ya No me sufoques Mientras más me tiran más dinero para el bote La que mi casa no va pa' partir a las Mercedes Por cierto, más grande que la de ustedes Ey, pa' serte sincero En mi casa caben las casas de ustedes Yo soy un líder en mi organización Nunca me tranco Me sobra munición Con liga no hablé tanta baba Cuando estaba pelado ya yo heysfumaba De esas que se disecaba Las que aquel DJ te regalaba De esas que yo compraba Cuando tú y tu gorrillo me lo Ay, I got flow Me suena primero En mi flow Me pesa en coro vaca entero Yo si que me esmero Ese chiquete primero I got flow Me suena primero En mi flow Me pesa en coro vaca entero Yo si que me esmero Don't fuck with me Yo por lo mío mayas Antes no me bajabas de la guagua a la ama Y ahora tengo zapatos nuevos Todos los días en la semana Me encanta el plan Que Dios tiene para mí ¿Cuál? El mismo que te gusta a ti Ya es Quieto papi no me ronque dinero Que si yo fuera un blanco Tú fuera a ser sincero Como no pueden conmigo Me pintan de altanero Está bien Yo seguiré viajando El mundo entero Suave Evita que la boca te selle No me caiga atrás Puede que te estrelle Cuidao que un carro No te atropelle Mejor pegate un tiro Te tiraste del muelle Yes I got flow Bien sueno la mera En mi flow Me pesa en coro vaca entero Yo si que me esmero Don't fuck with me Yo por lo mío mayas I got flow Bien sueno primero En mi flow Me pesa en coro vaca entero Yo si que me esmero Don't fuck with me Yo por lo mío mayas